Para Caribe y Carla Gómez Cansé, no aguanto más por los cuentos que supuestamente amigas te llevaban Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores, no inventes una película sin un final Yo no creo que mi borracho regrese contigo Pero en que fallece mis cinco sentidos y no espero que soñe y luego le pase a mi vida Mi deseo es que algún día te encuentres otro cariño Pero ojalá que no le hagas lo mismo con tu cuento, con tus inventos y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores, no inventes una película de yaquichan, can, can, can Un cariñito a Caterina Paterina y Rosario Martínez por el futuro ¡Oye, Saúl Gallardo! ¡Salúdame a mi compadre Héctor! ¡Adiós! El tiempo te dirá quien la embarró Rujo no hay que ser para saber que no debo ser el mismo mondigote de tu cuento No vivas más de la imaginación Y esa forma de ser te va a enloquecer si hasta en sueño Te imaginas que con otra me estás viendo Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Hoy contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores, no inventes una película sin un final Yo no creo que mi borracho regrese contigo Pero en que fallece mis cinco sentidos Y no espero que soñe el juego, le pase a mi vida Mi deseo es que algún día te encuentres otro cariño Pero ojalá que no le hagas lo mismo con tus cuentos Con tus inventos y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores, no inventes una película bella Y can, 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 can Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Yaron y Vianxpil en Barranquilla Y es por eso